Voy a mostrarles cómo calcular un vestido de deportes. El ejemplo presentado aquí es para el caso de una pelea de box entre Pacquiao y Bradley. Ve a www.improveyourbet.com Ahora, haz clic en Apps, Sports Bet Calculator y haz clic en la app. Lea la información importante y haz clic en OK. Aquí puedes compartir la app si te gusta. Ahora, haz clic en el Sport, MMA y Box. Clic en Advanced y haz clic en el récord del boxeo. Pacquiao! 57 victorias, 2 retras y 6 defeats. De esas 57 victorias, 38 de KO y 19 de decisión. De esas 6 defeats, 3 de KO y 3 de decisión. En el otro lado, Bradley tiene el récord de 33 victorias y 1 retras y 1 defeats. De esas 33 victorias, 13 fueron KO y 20 fueron por decisión. El único 1 defeats fue por decisión. En el caso de este caso, Pacquiao pagó 1.5, el draw 21 y Bradley 2.75. Decidemos que tenemos 100 a bet. P印象as, $10,200. ¡Primido! Y la app te muestra la venta más apoya. Un pagino bueno para Pacquiao sería al menos 1,72. Un payout para Bradley debería ser al menos 2.56 y el draw 33. En este caso, Bradley es la única payout. Sin embargo, Pacquiao es el ganador potencial. Tienes los resultados gráficos en el botón de arriba. Por favor, note que puedes ajustar los resultados basado en tu conocimiento y la calculación es automáticamente rápida. También podemos ajustar la probabilidad de ganar. En el final puedes obtener una imagen para compartir. Click Get the image and go to the end. Right click and save image. With this information, you can take better decisions. Bet or not bet is up to you. Go to improveyourbet.com slash blog to obtain more information. Thank you. Thank you.